¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez, estoy en el Museo Art Toys de la Ciudad de México y está conmigo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hugo, ¿qué tal? Y el día de hoy vamos a ver... ¡Las Tortugas Ninja! Así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos de regreso aquí en el Museo Art Toys de la Ciudad de México donde tienen exposición de juguetes coleccionables, arte, SciShow, Hot Toys y similares. Así es, así es. Y en esta ocasión tenemos a las famosísimas y únicas Tortugas Ninja que vienen de este tipo de escultura. Está basada en la versión de la película de los noventas. Así es. Jim Henson, que es el que hiciera famoso a los Muppets, el que crearía los Muppets, el que crearía... Este, bueno, estuviera en el estudio donde crearon los Muppets de Star Wars, a Yoda y todo eso, aunque no fue propiamente Jim Henson, pero bueno, es de los mismos artistas... Así es. ...que hicieron todos los de Star Wars. Y el Cristal Encantado, Laberinto, en todas esas producciones también estuvo envuelto el gran, gran Jim Henson. Y pues ellos harían los trajes de estas Tortugas Ninja, una película de bajo presupuesto, porque estaban muy de moda las Tortugas Ninja en aquella época de finales de los ochentas, principios de los noventas. Y dijeron, pues bueno, pues tengo derechos para hacer la película, pues vamos a hacerla, vamos a gastar todo en los trajes. Y yo me acuerdo cuando vi los teasers, los tráileres, los avances de esta película fuera de... ¡Wow! Son cuasi de verdad, ¿no? O sea, ¿cómo están haciendo que se muevan? Que den patadas voladoras, que se... ¡Oh, rayos! Eso se veía algo como imposible. Sí, sí, sí. Y no hay que podían hablar, porque la boca... podía moverse la boca. No, como bien lo mencionas, resolvieron perfectamente los trajes, porque se veían súper naturales, incluso para aquella época estaban muy bien hechos, gesticulaban, movían la boca, se veían perfectos los dientes, los ojos, tenían expresión, podían pelear, o sea, estaban fenomenales los disfraces. Recuerden que el CGI apenas estaba en pañales en esos momentos, y fue todo un fenómeno, hasta había canciones, se oían en el radio, creo que Snap era el tema de, si no me equivoco. De las Tortugas Ninja era... MC Hammer tiene un tema, el que abre el tema, créanme, el que abre el disco es MC Hammer, hay varios temas muy famosos, el Turtle Power, que fue muy famoso, pero no fue de un artista así como muy famoso. En la 2, Vanilla Ice hizo el Ninja Wrap, que ese sí es súper famoso, pero bueno, dicen, bueno, tenemos los derechos de ser uno de las Tortugas Ninja, hagámoslo, con dos pesos, y muy bien aprovechados esos dos pesos en los trajes, porque es muy oscura. Es súper oscura la película, y no es oscura por... es adrede y no adrede, porque con eso te ahorras muchos problemas de ambientación. Claro, y cubrir un poco también los detalles, los efectos especiales, ayuda mucho en que sea oscuro, a que sea muy luminoso. Y pues ahorita vamos a hablar un poco de la pieza, esta pieza es de... bueno, tenemos a Leonardo, y la pieza es de la marca Prime One, y podemos ver el detalle, pueden apreciar al fondo, y están sus demás compañeros, y pueden ver el detalle de la pieza, o sea, se forma un diorama al juntarlos a todos. Aquí se ve perfectamente el barandal de la escalera, como subiendo a la azotea, está muy bien detallado, tenemos el caparazón de la Tortuga, tenemos aquí la funda de los sables, e incluso aquí tiene aplicaciones como... Como de... tiene como cuero esto. Ajá, en cuero, los amarres, las coderas, las espadas son metálicas, como pueden ver, o sea, no se ve ahí en la cámara, pero no sé si se alcancen a oír el clink, clink, clink del metal, y la azotea está muy bien trabajada. Estas son de las primeras piezas que hizo Prime One, están un poquito más pequeñas, que las que nos tienen acostumbrados, son mucho más grandes. ¿Qué otras ha hecho Prime One? Pues ahorita tienen las de Batman, tenemos, en el museo tenemos varias, son muy grandes con mucho detalle, principalmente es Batman, Transformers, tienen hasta Giver, o sea, cada día expanden más su licencia, y tienen un trabajo espectacular. El trabajo de pintura es increíble, realmente me encanta el trabajo de los sombreados, los tonos, de que parece tal cual, como si lo hubieran sacado directamente de la película, y justamente el escenario que están haciendo es el final de la película de las Tortugas Ninja 1, cuando se pelean contra Shredder, y viene incluido la máscara de Shredder, que esta es la que vemos al final de la película, bueno, cuando se le cae, y después se lo lleva el compactador de basura, ¿verdad? Cuando cae, y está Casey Jones abajo, pero bueno, esto está muy padre, es de metal también, y dices, órale, ¿cómo? ¿Por qué hacen esto de metal y las espadas de metal, si al final es una escultura? Claro, sí, no, no, pues es para, yo creo que el fan lo agradece mucho, de que vengan las armas y lo que es en metal, muchas marcas luego lo hacen, y pues la edad, uno como usuario, tanto le da más vista, y le da más resistencia también, ¿no?, a las esculturas y a las piezas, les da otro toque más de realismo. Y fue todo un éxito esta película de Tortugas Ninja, no solo porque habíamos muchos fans de la caricatura, el cómic, algunos no lo conocíamos, aunque nace de un cómic, a México, por ejemplo, llegó el cómic mucho después, primero llegaron las caricaturas, llegó el videojuego, el videojuego arcade game, donde muchos, yo tengo amigos que conocían a Tortugas Ninja por el videojuego, y no por la caricatura, hasta después se enteraron que había una caricatura, había los juguetes de Playmates, y fue todo un boom, fue un boom que ha durado hasta ahorita, con varias generaciones de Tortugas Ninja, y cuando sale esta película fue una, fue un súper éxito que dijeron, corramos luego, luego y hagamos la 2, y entonces salió la Tortugas Ninja 2, y después salió la Tortugas Ninja 3, y las demás, ¿no?, luego, este, una serie de televisión, que inclusive se llegan a juntar con los Power Rangers en aquella época, y bueno, entonces, este tipo de esculturas, y como todas las que ven allá atrás, más otras que no se alcanza a ver en la cámara, están aquí en el Museo Artois, ¿y dónde está el Museo Artois? El Museo Artois está en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro, está muy, muy cerca de Palacio de Bellas Artes, desde el Metro, no hay excusa para dejar de venir a ver estas piezas, tenemos más de 400 piezas en exhibición. Hay Batman, hay Star Wars, hay Jory Debs, hay Resident Evil, hay Terminator, hay Michael Jackson, hay Rocky, hay todos los Avengers, este, DC, un montón, y más Aliens, Depredadores, no, bueno. Hay de todo, y la verdad, vengan y disfruten cómo están hechas, todo el arte, todo el trabajo que llevan, traer del mundo real, bueno, traer de la ficción al mundo real estas piezas, es impresionante, y aparte, recuerdan sus años, por ejemplo, Las Tortugas Ninja, ¿qué te recuerdan? O sea, ¿qué momento, en dónde estabas cuando viste esta película? Me recuerda una parte muy bonita de mi vida, estaba en San Juan del Río, Querétaro, y ahí veíamos Las Tortugas Ninja, la veía con mi hermano, y con todos los de la cuadra, salíamos a la cuadra, terminando el capítulo, o en la mañana salíamos a jugar, como Las Tortugas Ninja, nos hacíamos nuestras armas de madera, y nosotros éramos Las Tortugas, y Los Malos, y todo, y salíamos a jugar con los chicos de La Cuadra, en aquella época, los juguetes bootleg, porque eran los que no podías acceder, pues a los que tenías, tenías la colección completa, y bueno, yo siempre he sido fan, 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 fan de Leo, y me identifico mucho con él, por eso fue la que estamos enseñando el día de hoy más, pero porque es mi Tortugas Ninja favorita, ahora sí que de todos los tiempos. Sí, no es, qué padre que compartas esa experiencia, igual, ahora a mí las Tortugas Ninja son muy sui generis, porque es, ¿cuándo te ibas a imaginar que unas Tortugas iban a ser tan famosas, tan poderosas, con tanta actitud, tan dedicadas, y aparte simpáticas, y que sean, pues, teenagers, ¿no? O sea, está teenagers, entonces está genial, a mí me encanta. Ese era el chiste, porque una Tortugas Ninja, y luego de la dimensión X, llegan los malvados, y entonces todos salen monstruos, y no, bueno, una cosa que, en aquella época, fantástica, ¿no? Y actualmente, sigue el éxito de las Tortugas Ninja, ha habido muchísimas generaciones, cada cinco años, más o menos, se renuevan, es borrón y cuenta nueva, vuelven a empezar, y, bueno, para toda una generación, las Tortugas Ninja de la película, que son estas, pues, las pueden ver aquí, en el Museo Art Toys. Así es, aquí los esperamos, y vengan, vengan pronto. Nos despedimos de esta visita al Museo Art Toys, de ver juguetes tipo Hot Toys, SciShow, y estos, ¿qué son? Estos son Prime One, estas son esculturas de Prime One, están increíbles, son de resina, y así tenemos un bastante catálogo muy, muy amplio. Pues, nos despedimos, soy Bernardo Méndez. Hugo, cuídense mucho, saludos. Y nos vemos en la próxima emisión de Visita al Museo Art Toys. Gracias, adiós. Bye. Chau. Chau.